En el tema de la Comunidad de Matadero Estamos ahora, nosotros, yo tengo unas cuantas perestanes de flacos, chivitos, cordaritos Nosotros estamos buscando por ahí, hay muchas comidades que tienen Y vamos buscando 5, 3, 10, el que tenga más, que esté lindito Lo vamos comprando nosotros para traer, para farra en la matadera Más antes nosotros vendíamos así, la gente que tenía, no tenía matadero, nada Nosotros vendíamos así por ahí, la gente que iban a buscar A veces salían la gente a las instancias a buscar un cabrito, dos así Y así no podían vender, nunca podían vender así por mayor Y ahora, cuando se ha habilitado este matadero, ahí tenemos Ya la gente también, ya están en contacto, ya uno, ya te dicen, mira si tenemos, no tenemos Aquí el cabrito, el tiempo de, de marzo, abril y mayo están hermosos, vendelos, todos gorditos Tienen mucho, muchas parcelas, ponen alfalfa, pero no, no hay agua No, yo también compraría cabritas para engordar, por ahí viene un señor y dice, che, ¿quieres comprar? Sí, y compro unos 15 de una parte, y les engordo y puedo dar salida para acá Pero no me alcanza el pasto, no hay agua, es el tema, tierras hay para poner pastura rolete, pero no hay agua Es el tema, no hay agua en ninguna parte Presentaba un proyecto, salió el proyecto para mejorar los corrales Los corrales, bueno, hicimos los corrales, el comedero Antes no tenían los corrales, el techo, eran los corrales así nomás Y bueno, tiempo de la lluvia, las ovejas estaban bajo el agua Y ahora ya todos tienen el techo Yo por lo menos no vendo, yo creo para consumo nomás No para venta, nada de eso Son nada más que 25B, con todo, cordero y todo Lo que nosotros buscamos es la inclusión de mayor cantidad de productores al proceso Con la carga animal que puedan tener, digamos No buscamos intensificar los sistemas productivos porque es imposible No tiene una sostenibilidad ni económica ni ambiental Lo que sí se busca es generar redes en territorio que puedan llegar a abastecer Y de alguna manera es un beneficio y una distribución para todos la posibilidad de utilizar este matadero Hoy el matadero se convierte en una única posibilidad de comercialización y de venta, digamos Entonces, bueno, es promocionar esas producciones y sobre todo el arraigo de las familias en el lugar Antes no había posibilidad de una faena, digamos, de una comercialización en Salta De ningún cabrito de ninguna parte del territorio De hecho, el abastecimiento venía de Ojo de Agua, del matadero habilitado de Santiago del Estero Entonces, realmente, lo que esto posibilita es comenzar a hacer, a generar una producción competitiva En nuestra propia provincia y poder abastecer, digamos, que los productores puedan acceder a un mercado Y lo que buscamos con un matadero es que se pueda acceder a un mercado formal Y que eso nos posibilita también cuidar la salud En términos de que lo que se está vendiendo tiene una inspección sanitaria Tiene un DTE, sabemos cuál es el origen, existe una trazabilidad Es poder poner en la mesa del consumidor un cabrito que está cuidado Que tiene y que sigue siendo del pequeño productor Eso es una fortaleza para poder seguir arraigando familias Y que los productores caprinos, las mujeres campesinas Que son las pastoras históricas en el territorio Puedan seguir comercializando y no en un ninguneo de precio No que le bajen el precio por no tener la posibilidad de una habilitación o de una faena oficial Y eso tiene que ver porque hay una cooperativa detrás Que está poniendo mucho de ella para poder lograr esto